De toda la zona de Avenida del Mar y Playa Norte, son diferentes circuitos, entonces ahí más que vandalizados, sí nos han vandalizado, pero ahí es una obra que todavía no se nos entrega, entonces se bajan las pastillas, todavía se está checando. Sí hemos tenido robos más que acá de Playa Norte, de Avenida del Mar, hacia nos pegaron duro un tiempo por ahí, por donde está una zona de juegos. Hemos tenido problemas, pero esos apagones son debido a sí, el vandalismo, al robo de cables, seguimos teniendo. Hemos tenido en la zona de Hacienda del Seminario, en la zona de Peche Rice también, ahí nos pegaron, que está un poquito más solo. En Villas del Sol nos robaron aproximadamente unos 150 metros de cable y en la madera también nos han robado. Esas son algunas zonas focalizadas, ya que de hecho, sí seguridad pública, sí nos ha echado la mano.